Música 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 Comadre nos estamos olvidando pero es muy importante, pues. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasó? La elección de la criolla bonita, güey. ¿Qué es esta, compadre? Oye, comadre, ¿qué tal hay esta comadre aquí? ¿Qué es la criolla bonita, güey? A ver, comadre, ¿qué tal? ¡Eso! ¡Pidón de la vaca! ¡Ya pasó, compadre! ¡Várenme, llame! ¡Se le para! ¡Ahora sí, comadre! ¡Que venga de calle bonito! ¡Ay, compadre! ¡Ahora sí! ¡Páganle la cinta, compadre! ¡Eso me fue, comadre! ¡Eso, ahora sí, güey! ¡Bonito, bonito! ¡Eso, compadre! ¡Un aplauso! ¡Que venga de las viejas! ¡Espérate, compadre! ¡Espérate, compadre! ¡Espérate, compadre! ¡Espérate, compadre! ¡Preséntenos! ¡Hemos venido a esta fiesta! ¡Porque la culata nos ha invitado! ¡Somos danza regional de Puebla Costa! ¡Muy buenos y recomendados!